Buen día, queridos amigos, ¿cómo están? Un placer nuevamente desde este sitio, ahora, que nos obliga y a su vez nos ayuda, porque es bastante más cómodo. En esta ocasión, esta serie de videoconferencias se va a realizar con Pablo Campos, que es fitopatólogo de Interbordenave, que nos va a hablar sobre roya y enfermedades de trigo, un tema que se ha hecho en estos días de vital importancia, porque hemos comprobado que se están presentando casos en la zona. Así que esperamos ser completamente oportunos y poder evacuar todas las consultas y todas las dudas que haya. Esta videoconferencia, como todas las que se hacen los días jueves, y cada 15 días, los días martes también, a cargo de Prehuerta, digo que todas estas videoconferencias están organizadas por el Sistema de Extensión de Interbordenave, y bueno, para vuestra tranquilidad, por si por ahí se pierden algo, porque se cortó el enlace, o se cortó internet, o se perdieron algo, todas estas videoconferencias, y esta especialmente, está siendo grabada, y después se va a colgar en YouTube, en el canal de Interbordenave, como mostraba la placa recién, y después al final la voy a volver a mostrar. Así que cualquier cosita, por esta videoconferencia, o por cualquiera de las que demos, están colgadas en YouTube. Otra cuestión que quiero aclararles, antes de darle la palabra a Pablo, es que cualquier consulta posterior, por algún caso particular, o algo por el estilo, pueden hacer la consulta al mismo mail donde se inscribieron, que es Mirta Ramos, o por cualquier otra razón, o por cualquier otro profesional, se refieren a ese correo, y Mirta Ramos, que es la Secretaría de Extensión, se va a hacer cargo de hacer llegar su consulta, en el caso de que no tengan el correo de que correspondan. Bueno, esta charla, esta videoconferencia, está planeada también con una exposición a cargo de Pablo, y después, bueno, hacemos las preguntas, ya sea por chat, o vamos a intentar abrir los micrófonos también, para que sea un poco más directo, específicamente en este caso, que requiere de un intercambio importante, por la importancia que el tema implica. Así que, sin más, los dejo con Pablo Campos, Buen día, Pablo, adelante. Bueno, buen día, ¿cómo andan? La idea de la charla va a ser, gracias principalmente por invitarme a la charla, y justo en este momento, que viene, justo está arrancando el tema de enfermedades en trigo, y aprovechando el año que viene bastante bien, sacando el tema de heladas, pero en general vamos a enfocar un poco el tema de enrollas, que son las mayores novedades, y siempre son las enfermedades que condicionan, digamos, el manejo sanitario-cultivo, y después le doy brevemente algo de mancha amarilla, que son las enfermedades, la charla está enfocando un poco más a lo que son nuestras, sudoeste, ¿no? Si bien veo, vi a alguna gente que no es de la zona, pero bueno, en general unas cosas van a salir para todo el mundo. Arrancamos. Hacemos una explicación de roya, siempre es importante para entender, siempre hay que entender cómo funciona la enfermedad, la relación patógeno con el operante, para poder entender el manejo y hacerlo, digamos, racionalmente. Las rollas son enfermedades, en el caso, supongamos, una, tiene gran cantidad de razas fisiológicas. Las razas fisiológicas tienen como característica particular que hacen a población altamente variable. Significa que no es una población única, no es una raza única, sino que cambian de año a años, y normalmente hay muchas durante un año. La distribución es bastante aleatoria, pero la aparición de nuevas razas normalmente tienden a quebrar algunos genes de resistencia. Esos cambios se ven principalmente en lo que son las mutaciones, que teniendo en cuenta la gran producción de poras que tienen las rollas, aún siendo baja la probabilidad de mutación, es muy efectiva para el cambio de las razas en rollas. Y otra es la migración, que lo vamos a ver claramente cuando hablemos de roya amarilla. O sea, migración es cuando llegan razas de otro lugar, exóticas, a un lugar donde antes no existían. Y una característica muy particular que tiene la roya es que son para estos obligados. Necesitan hospedantes vivos para vivir. O sea, no viven en el rastrojo, no son como otras enfermedades tipo la mancha, la mancha amarilla, que viven en el rastrojo, sino que esta enfermedad vive, son hospedantes vivos, y necesita puentes verdes entre los diferentes ciclos de cultivo para poder perpetuarse en el tiempo y en un área. Hablemos por roya a la hoja, que aparecieron algunas novedades y que son importantes que tengan en cuenta para el manejo de la enfermedad. Roya a la hoja, vamos a ver los mapas, siempre me ayudo con los mapas porque ayuda a explicar mucho cómo fueron los años, cómo cambió y cómo los cambios se producen de campaña a campaña. Este año 2017, recuerden, fue el año de la pirámide bifitia roya amarilla que apareció en el 17, recuerden. Observen nosotros las zonas sur, esta zona, un poquito más al norte, normalmente se ve verde, o significa que no hubo roya, debido principalmente, ¿por qué? Porque teníamos roya amarilla. La roya amarilla tiene una característica particular que es, y complicada para nosotros, que llega a estados tempranos el cultivo y lo coloniza primero. Y eso hace que la llegada de otro patógeno se complique en forma importante. Vamos a ver otras características particulares del mismo roya amarilla que hace este tipo de distribución o comportamiento en un cultivo. No expliqué, pero esto es un monitoreo que hacemos todos los años en Bordenave, que implica viajes de prospección, tomamos muestras, evaluamos diferentes ensayos en la red de trigo de Inase, y cada 25 kilómetros nos bajamos en lotes al azar, y miramos el estado sanitario, georeferenciamos, tomamos incidencias de seguridad y muestras para poder identificar qué razas están presentes. En el año 2018, con el mismo trabajo, vimos que, bueno, acá tengo desplazado el círculo, pero en general hubo menos 2018, no hubo menos roya a la hoja. Nosotros tuvimos roya amarilla, si recordarán, después del 2017, de mucha roya amarilla que llegó temprano. La zona nuestra llegó un poco más tarde, se facilitó mucho el manejo, a veces con una sola aplicación tranquilamente lo manejamos. Y la roya a la hoja solamente estuvo limitada a algunos lugares muy particulares, que una distribución de estas no es común en roya a la hoja, normalmente la distribución es mucho más homogénea en todas las áreas. El año pasado pasó algo particular, normalmente la recorrida la empezamos desde el norte, desde el norte normalmente por el tema del estado del cultivo, normalmente está más avanzado que lo del sur. Esto hace que nosotros veíamos un año particularmente importante a roya a la hoja, veíamos en lotes de producción, no bajamos, tenía 70, 80% de severidad, muy alto, en los campos experimentales también, y veíamos cultivares que antes eran resistentes y pasaron a ser susceptibles. Hubo un cambio de frecuencias de razas, una nueva raza que aparecieron, y eso es lo importante destacar ahora y tener en cuenta para esta campaña. ¿Qué pasó? Ustedes conocerán lo que viene sembrando tribu hace muchos años, un cultivar nogal de origen francés, que se sembró mucho en la zona triguera, y anduvo muy bien. Por lo tanto, se usó mucho en cruzas, los diferentes criaderos, y eso dio gran cantidad de hijos desde el hogar. Los más nuevos son Jumel en 60-119, Algarrobo, Basilio, Lapacho, Jacarandá, Guayabo, etc. 30. Estos heredaron la resistencia de nogal, que estaba dado por dos genes, el 9 y el 39-41. Eso hizo que estos hijos de nogal pasaran a heredar la resistencia. Acá hay otros hijos de nogal que no heredaron la resistencia específica de nogal, que son estos dos genes. ¿Qué pasó? Aparecieron dos razas, en este caso la MNN y MNP, que son pirulentas. Sobre el 9, una de ellas, y sobre los dos genes, esta raza. Lo que hizo que estos cultivares, que heredaron solamente el 9, pasaron a ser susceptibles a las dos razas. Y hubo un cambio importantísimo. Si tienen en cuenta la superficie que se ha sembrado el año pasado, entre Algarrobo, Basilio, Lapacho y algunos otros, es muy importante la superficie, por lo tanto pasó a ser la raza principal en Argentina. Esta raza ya se la vio bastante en el verano, en los huachos de trigo, en los de Algarrobo. Por lo tanto es una enfermedad que logró hacer el puente verde. Este año ya apareció en más al norte en algunos lotes, por lo tanto es la raza que va a predominar este año. El año pasado también predominó en Uruguay, y es la raza que vamos a tener en cuenta. Más hacia el final, vamos a mirar el comportamiento de sanitario de unos cultivales, y vamos a ver, para que ustedes tengan en cuenta cuáles son las enfermedades que afectan a cada cultivo sembrado en este momento. Tengan en cuenta que actualmente ya pasamos la etapa de manejo de cultivos, en caso de roya solamente nos queda la aplicación foliares. Si tenemos en cuenta que el manejo de la roya tiene principalmente la gestión genética, que es la principal opción, que se decide en el momento de sembrarlo, cultivar y seleccionar el cultivar, apareció una nueva opción que antes no teníamos, que hay algunas puras semillas que nos dan una residualidad un poco más amplia, y sobre todo muy efectiva para roya amarilla en los primeros estadios, en estadios muy tempranos, de comienzo hasta comienzo de mojollaje, 25 días aproximadamente. También la mayoría de las siembras tempranas ya pasamos esa etapa, por lo tanto ya solamente nos queda el control químico. Vamos a roya amarilla, ya que pasó a ser desde años atrás, desde el 2017, la enfermedad principal de trigo en Argentina, la más complicada de manejar, como decía, ¿por qué? Porque llega a que estén estados tempranos al cultivo. Esto vemos un lote del año 2017, de roya amarilla. Ustedes lo recordarán, en el 2017 la enfermedad empezó a subir de hojas inferiores hacia esos superiores, llegó a bandera, afectó todo el cultivo. Esta foto la pongo porque es muy fácil de demostrar lo que era antes y lo que es ahora. Este año 2004, en bordo de naves. Estas son borduras susceptibles, que sembramos para generar enfermedades y poder evaluarlos. Y estos son cultivares, vemos cultivares muy resistentes y las borduras eran muy susceptibles. Esto básicamente es un tema racial que vamos a explicar después. La enfermedad sigue, llega a hoja bandera y muchas veces afecta lo que es las glumas, hasta las aristas. No para jamás. Ya vas a ver cuáles son las condiciones para que no pare. Para que pare. Y una característica particular de esta enfermedad es que es tipo sistémica. Y eso hace más complicado todavía el manejo. ¿Qué es sistémica? ¿Qué significa? Una espora que germina en este lugar corre, el miserio, el producto de la hoja, y genera gran cantidad de pústulas a lo largo de la nervadura. Esto genera que la eficiencia de infección sea mucho más alta que en roya de la hoja. Por ejemplo, en roya de la hoja vemos esta pústula es generada solamente por una espora y esta estría en roya amarilla, una estría de esta roya amarilla es generada por una espora. Y la cantidad de esporas que generan posteriormente es muy importante a roya amarilla y tal vez menos importante a roya de la hoja. Acá vemos comparación entre una u otra. ¿Qué pasa? Como decía yo anteriormente, es una enfermedad que aparece en un estado muy temprano, solamente depende mucho del inoculo inicial. Ustedes recordarán el año 2018, veníamos de un verano, después del 2017 que hubo la epifitia grande roya amarilla, el año 2018 arrancó tarde. Principalmente porque venía, pues somos un verano muy seco, donde los puentes verdes no hubo, no hubo guachos de trigo, me acuerdo, los verdes se sembraron fines de abril, mayo casi algunos, en algunos casos sembraron, no hubo humedad para sembrarlos, y eso generó la falta de condiciones para generar el puente verde necesario de la enfermedad. Si bien se manifestó más tarde, esa generación inoculo sobre ciclos de infección llegó más tarde, eso facilitó el manejo, pero no las condiciones que actualmente tenemos. esto es algunos reportes ya de este año, este primer que tuve de Javier González de Bordenave, del partido PUA, 28 de julio ya empezó a ver roya amarilla, de verdad, esto es cerca del Meriano, según me dijo, contra la Pampa, en la falsina, ya vemos roya amarilla, estos son los trigo guachos de Bordenave, miren que es trigo guachos de Bordenave, miren que roya la hoja y estos roya amarilla, esto es marzo, abril, durante el otoño, o sea, esto se reprodujo en varios lugares, no solamente en los guachos que había en algún pedazo de rincón de blote. Dato con el Dorrego que gentilmente me compartió José Macigoye de 20 Dorrego, vemos ya hay niveles importantes, esto es la red de Bordenave, ya en algunos cultivos susceptibles ya empezamos a ver roya amarilla, esto es 24 de agosto, estamos en agosto, estamos repitiendo repitiendo casi la cronología del año 2017, o sea, la aparición temprana, el 2017 apareció, el primer reporte fuera mediados de agosto, tal vez arranca un poco más veloz, pero estos son, todos estos octavos que están observando son siembras de mayo, siembras tempranas, y es un problema porque estas siembras tempranas lo que hacen es generar inóculos para las siembras que se fueron posteriores, después van a aparecer los síntomas en la siembra de junio, y después así, más adelante. Esto que se ve hermoso de roya amarilla es Cabildo, un dato que me mandó Andrea Laurin, que es un productor de la zona, 25 de agosto, en Cabildo, observen ya, está más que escapado la enfermedad, y estamos justamente aparados en esta situación, por lo tanto, vamos a ver qué hacer en estos casos. La idea es que no se nos escapen, estemos atentos básicamente al monitoreo, es una conclusión parcial. Bueno, roya amarilla vamos a explicar rápidamente qué pasó con roya amarilla, por si alguno no escuchó la charla, si alguno ya me habrá dicho otra, voy a explicar lo mismo, la voy a explicar de vuelta si siempre el público se renueva. En 2012 veíamos que roya amarilla no aparecía en ningún lado, 13 no aparecía, 14 empezó a aparecer en unos lugares, esta era una enfermedad que solamente la veían los patólogos, algunos mejorados de trigo, en donde los campos de mejoramiento de trigo tienen gran variedad de germoplasma, y eso hacía que encontrábamos materiales extremadamente susceptibles, introducciones de extranjero, y a veces encontrábamos alguna pústula. Pero era casi una curiosidad como le mostraba esa foto de 2004 en Borde Nava. En 2015 ya se empezó a ver algunos, si bien eran muy pocos, algunas trazas, datos muy bajos, severidad muy bajas, en algunos casos un poquito más alta. En el año 16 ya apareció mucho más frecuentemente, fue el año de primeras picaciones sobre el agarrobo en la zona centro, el agarrobo ya se empezó a difundir y es un material bastante susceptible, y fue la primera vez que se aplicó realmente en forma más importante de fungicidas foliares para el control de esta enfermedad, ya que antes nunca llegó a niveles importantes como para su control. Y antes del 2000 prácticamente no había fungicidas de uso extensivo en trigo, y la enfermedad tampoco era importante. En 2017, esta es la que lo comentaba yo, la gran epifita, que todos recordarán, lo que sembraron trigo, y sobre todo en la zona sur, sudoeste nuestra, miren que la Pampa, que es una zona que normalmente hace dos aplicaciones, tres aplicaciones fungicidas normalmente no es lo común. Nos pasó también eso en la zona nuestra, donde la enfermedad apareció, como decía anteriormente, la primera cita fue a mediados de agosto. Y recordemos la evolución que tuvo. La zona norte fue un poco más limitada, en 2018 la enfermedad como les comentaba llegó más tarde, tuvimos, pudimos controlarla más fácil, el manejo fue más fácil básicamente porque no tuvimos que monitorearla o seguir o empezar a aplicarla ya en estados vegetativos, sino que llegó un poco más tarde. Y una cosa particular que tuvimos en 2018 fue el tema de razas. Ya vamos a ver un poco más temas de razas, pero a grande rasgo podemos decir que hay dos grupos importantes en cuanto a razas, grupos genéticos. Hay una que afecta al cultivar warrior, que lo utilizamos como indicador, y la raza no warrior. Las razas warrior son las dos que ingresaron al país, vamos a ver cómo, no sabemos cómo, pero vamos a ver en qué momento. Pero en estas zonas estuvieron distribuidas principalmente las razas más agresivas. Más agresivas, cuando digo eso, tal vez no es la palabra técnica, sino que es la de mayor espectro de virulencia sobre el género de resistencia que tienen los cultivadores argentinos. O sea, afecta más género de resistencia de los normales. Y esas estuvieron distribuidas en el sudeste de la provincia de Buenos Aires principalmente. Y en la zona un poco más de transición en esta zona. En esta zona si bien hubo roya amarilla, que es bastante con espectro de violencia importante, es un escalón levemente menor a lo que son las guardias. En 2019 tuvimos, en el sudeste tuvimos una seca importante, recordad, verán que casi no hubo, apareció al final, cuando cayeron unas gotas, me acuerdo, cuando era diciembre. Porque cayeron algunas gotas y bueno, y ahí empezó a aparecer roya amarilla. Con nada, porque los trigos estaban muy mal, pero empezó a aparecer en unos puntitos, en algunos casos se aplicaron tal vez un poco apresuradamente porque a los pocos días vino un soplete de calor y viento y nos quedamos enoja. Pero bueno, para los que vean, digamos, está esperando cualquier oportunidad para poder colonizar el cultivo. Sin embargo, en otras zonas hubo, hubo, en forma importante, el año pasado hubo en Tucumán, Santiago del Estero, Norte Santa Fe, realmente fue una distribución rara para lo que nosotros suponemos que es una roya amarilla. En roya amarilla normalmente hablábamos siempre, históricamente se habla de condiciones de temperaturas frescas, moderadas, y si bien estas razas que vamos a ver ahora tienen alguna característica particular, no suponíamos que íbamos a tener una distribución tan amplia en el país, pero vamos a ver cuáles son las condiciones que tienen estas razas que hacen que así sea. en el año 2019 la distribución fue exactamente igual que en el 18, es algo extraño porque generalmente las esporas se envuelven mucho, por lo tanto esto fue circunstancial, vamos a ver qué pasa este año, y para entender un poco la enfermedad vamos a arrancar por explicar un poco cuáles son las relaciones entre el patógeno, las condiciones climáticas y los hospedantes, para explicar a través el triángulo de la enfermedad las condiciones que se le dan para la enfermedad. Bueno, el muestreo 2010 fue normalmente nosotros en ese momento en Argentina se trabaja en la caracterización o identificación de razas rollo a la boca y tallo, históricamente porque eran enfermedades que nosotros teníamos, pero normalmente cuando aparecía algo sospechoso, algo para sacarnos la duda cuál es el tipo de razas, las mandamos a Europa. Esto fue en el 2010 que envié muestras y nos confirmaron que las razas de muy baja virulencia como las tradicionalmente teníamos, que había aparecido, me acuerdo, en una red de trigo que tiene más de 60 materiales había aparecido en uno o dos. Sobre todo un material AGP, creo que era FAS, si no me equivoco, que era material americano, que no era común. En el 2015 ya empezamos a ver una distribución como lo mostré en los mapas y de este muestreo aparecieron razas de baja virulencia, igual a las anteriores, y razas sospechadas tipo Barrio. Y ahí empezamos a abrir el ojo porque ya estamos hablando de otra cosa, algo mucho más complejo. Durante el año 2016, bueno, esto es una clasificación, perdón, de razas en el Reino Unido, normalmente estos son grupos genéticos, hablamos de cuatro grupos genéticos, hablamos de grupo 1, 2, 3 y 4, en Europa lo que predominaba en el grupo 4, que eran razas viejas europeas, y en el año 2011 llegaron, como nosotros llegaron en el año 2016, razas exóticas fuera del área, que produjo un efecto tan importante como lo pasó nosotros en el 2017. Esas razas se clasificaron genéticamente en las tipo Barrio, el Cluster 1, y el Cluster 3, razas no Barrio o avirulenta sobre Barrio. Eso para diferenciar, hay razas dentro de esos Clusters, pero para diferenciarlo así groseramente y poder entenderlo, lo explicamos así. Nosotros participamos en un proyecto que la gente del Reino Unido enviamos muestras y lo que identificamos era que el 62% de las muestras eran del grupo 3, de este grupo de razas que ingresaron también en el 2011 en Europa, y el 38% eran grupo Barrio. Y ahí se confirmó cuál era el problema, porque ya cuando recibí estos dos datos ya estábamos parados en el 2017, con la epifita arriba. Bueno, básicamente lo que nosotros avisamos que básicamente el problema que teníamos era ese. El año con muestras del 2017 también Job Moller de Dinamarca y Carmona usando otras clasificaciones confirmaron lo que estamos viendo a través del otro muestreo. Ya a partir del 2017 empezamos a tomar muestras y a realizar las identificaciones en Argentina desde Bordenave, estamos haciendo rutinariamente y periódicamente eso, porque la idea es no solamente identificar las razas, sino poder ver los cambios que puedan llegar a ocurrir. Y eso es importante, no solamente para poder manejarla, yo poder avisar a ustedes cuáles son los cultivares que están cambiando su comportamiento y que consideramos resistentes, sino que también para el grupo de mejoramiento, el programa de mejoramiento poder utilizar otros bloques de cruzas, utilizar otros progenitores y generar resistencia a mediano plazo. En general, cuando llegaron estas razas, los cultivos que teníamos actualmente difundidos, en ese momento difundidos, eran susceptibles en la mayoría, actualmente se están reponiendo, se están inscribiendo nuevos materiales con mejor comportamiento, pero eso, sin embargo, va a tardar un tiempo. Lo que veíamos en estos muestras del 2018, veíamos que había, ejemplo, estas razas warrio eran violentas sobre Bages 750, Bages 750 es otro indicador que utilizamos en forma importante para identificar los dos grupos. Donde 750 es susceptible, en rojo, significa que están las razas tipo warrio presentes y cuando no están presentes están las otras razas que son, como decía anteriormente, un peldaño levemente menos agresiva, pero siguen siendo en forma importante. En 2019, bueno, hicimos parte del muestreo desde el 2019, vemos que exactamente aparece lo mismo, el tipo razas, y vemos generalmente que no hubo un gran cambio de razas, sino que las razas siguen siendo aproximadamente las mismas. Pasemos a los pedantes, ya vimos lo que estamos viendo anteriormente era todo el tema del patógeno, o sea, gran parte de la responsabilidad de los problemas que tenemos ahora en un rosa amarilla es la llegada de razas fuera de la región, no sabemos cómo, pero llegaron, y es como si llegara una enfermedad que no existió a un lugar donde nunca existió, o sea, que en ese lugar no había, si podemos decir anticuerpos, pero podemos decir genes de resistencia a esas razas, y eso es lo que tuvimos, el problema que tuvimos en la actualidad, que tenemos y vamos a, andando un tiempo largo vamos a tener ese problema. Los pedantes también son, aparte de trigo, el triticale, el triticale muchas veces hace, como verdeo, hace el puente verde, y a veces eso no trae algún inconveniente, ese entero pasa lo mismo, en algunos casos, el centeno, se infectó terriblemente en el año 2017, después, los otros años que no fueron tan, tan agresivos del tema de roya amarilla, no fueron tan afectados, y algunos trigos candiales en menor medida son afectados, no fue muy importante, pero en algunas líneas avanzadas siempre están dando vuelta. todas estas muestras fueron infectadas sobre el trigo. ¿Cuáles son las condiciones de roya amarilla? Las condiciones son temperaturas más bajas que roya la hoja y roya el tallo, el óptimo es de 9 a 13 grados, que vamos a ver que es bastante flexible, vamos a ver posteriormente, el mojado de hojas mínimo, como todas las royas, seis horas, un rocío, esta noche estuvo espectacular, después de la poca o mucha lluvia de ayer y de ayer, lo que tenemos es rocío, y estos próximos días si no pasan nada raro van a tener rocío, o sea, esos son ciclos de reinfección que la espora llega a la hoja, se forma rocío e infecta la hoja. Estos próximos días vamos a tener muchos ciclos, días de infección, de ciclo de infección, por eso hay que estar atentos a lo que hablantes mencionábamos, que ya esporas en la zona tenemos y estamos en condiciones más que favorables para tener una epifitia de características todavía, no puedo decir importantes, pero potencialmente importantes. es policíclica, como decía, son ciclos 10-14 días, genera una pústula, genera más esporas y se va re-infectando. Nosotros podemos identificar la plasticidad más o menos de esta enfermedad, normalmente todas las evaluaciones que hacemos de líneas avanzadas de programas de mejoramiento, de cultivar, lo hacemos a 8 grados, o sea, a la noche infectamos el hospedante, el cultivar, lo que sea, el material, lo ponemos en cámaras saturadas de humedad, que se forma el rocío y temperatura de 8 grados durante la noche. Fuimos cambiando temperaturas para ver cómo variaba esto, debajamos las temperaturas en este caso, 7-6 grados, vimos que las infecciones fueron muy buenas, con temperaturas de 6 grados que son bastante frescas, 5 grados, 3 grados, las pústulas de forma chiquitas, pero generaron esporas, y 2 grados, o sea, tenemos un espectro bastante amplio en cuanto a temperaturas por debajo de las óptimas. Cuando nos vamos para arriba, ¿qué pasa? 9 grados, vemos que la infección sigue siendo efectiva, 10 grados, 12 grados, 15 grados, 18 grados, y acá es el problema, o lo que vemos, le explica lo que vimos anteriormente en algunos mapas, ya entra en competencia con lo que es rollo a la hoja, 18 grados es temperatura óptima para infecciones de rollo a la hoja, por lo tanto, cuando tiene condiciones óptimas rollo a la hoja para infectar el lote de un material susceptible, esta enfermedad estuvo más que tomó el cultivo y está predominando y no deja el ingreso de otras enfermedades. Seguimos, 19 grados, sigue la deficiencia, 20 grados, 21 grados, que es una noche espectacular, 22 grados lo mismo, 23 grados se empieza a aflojar un poquito, 24 aflojar. Pero ya de 20 grados es una noche primaveral avanzada, diríamos. Y eso hace que la enfermedad sea muy, muy, plástica en cuantos condiciones. Y eso es lo que vimos que de que empieza a infectar en estados tempranos, en estados vegetativos, no para hasta final de ciclo. Si tenemos rocío nocturno y tenemos hoja, la enfermedad va a avanzar. ¿Cuáles son las condiciones que no la favorecen? Las peores para el cultivo, o sea, vientos que no generan rocío y calor. El año pasado un soplete de ese tipo no fue ni para el cultivo, ni para el trigo, ni para la enfermedad, ni para el cultivo. Por lo tanto, sí, una vez que arranca, no para hasta que se acabe el tejido verde. Esto lo vemos, ¿cuáles son las condiciones que describí? En el año 2017 tuvimos, durante noviembre, 27 días con temperaturas mínimas en esos rangos. En octubre tomé como un rango bastante más estrecho, ¿no? Tomé hasta, en este caso era de 5 a 16, en un espectro, no tomé las más altas. De 5 a 12 tomé en octubre, fueron 25 días, o sea, días de reinfección. Y estos son los días en el año 2018, o sea, en el año 2018 tuve 107 días de posibles reinfecciones diarias y en el año 2017, 87. Si bien fueron menos, acá arrancamos de un núcleo importante. Como conclusión, podemos decir que producir infecciones altas, a altas y bajas temperaturas, o sea, es muy plástica, se solapa las condiciones óptimas de una con la otra con roya naranjada, o sea, roya de hoja, y eso hace que, sobre todo, la salida limpia entre preaveras templadas en nuestra región, que son las condiciones que estamos transcurriendo a partir de ahora, son muy propicias para la infección de roya amarilla. Y esto hace que los datos que vimos, ya tenemos infección en el cultivo en estos momentos, y hay que abrir el ojo. Esta charla, básicamente, como conclusión general, podemos decir, abran el ojo y miremos los lotes. Esa es la conclusión general de la charla. roya del tallo, vamos un poco más rápido, roya del tallo, el año 2013, normalmente estaba distribuida, se había distribuida muy poco en el norte y en el sudeste, en el sur, la zona nuestra casi, es una curiosidad, suele aparecer, pero muy tarde. 2014, vivimos un poco en el sudeste, la estuvo más distribuida en toda la zona triguera, pero, fue un año de muy buenas condiciones para roya amarilla, eso fue una primavera muy templada, salía el invierno muy templada y las, por un lado, fue un frío, un invierno muy suave y la primavera fresca. Una primavera fresca, por lo tanto, no fue ni muy alta temperatura en primavera ni muy frío durante el invierno. Y eso generó que la roya amarilla, que ya teníamos razas virulentas, pero no teníamos condiciones, generó esto, por ejemplo, en Paraná, en la red de Paraná, en la red de Ináce, de trigo, eso era un quebrado de cultivo prácticamente, materiales muy susceptibles, normalmente son los trigos franceses. En el 2015 también continuó la enfermedad, ya en el 2016 empezó a desaparecer, acá tenemos estos bordenaves, que son campos primamentales, con materiales muy susceptibles. En el 2017 se estuvo muy restringida, sobre todo en el sudeste y en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, y el año 2018 en el sudeste y en el 2019 en el sudeste, principalmente por la distribución de algunos materiales susceptibles en esta región. ¿Qué pasó en arrollar el tallo? Después, en el 2014 que tuvimos una infección muy importante, en general los criaderos seleccionaron muy bien para arrollar el tallo y descartaron materiales susceptibles y la enfermedad como que tendió a bajar. Vamos a ver, cuando veamos el comportamiento de algunos cultivares, vamos a ver que hay cultivares que son susceptibles, pero son la minoría en relación a la cantidad que hay disponibles. Esto no quiero que vean los datos puntuales, sino que lo que estamos viendo acá es solamente la cantidad de datos que tenemos de las recorridas que hacemos de todos los cultivares en diferentes ambientes, desde el norte de Santa Fe, el sudeste de Córdoba, entre Ríos, todo el sudeste y la zona nuestra. Esto nos permite generar mapas de este tipo, donde tenemos comportamiento rollo a la hoja, tallo y amarilla, y bueno, complementamos con el ciclo y el grupo de calidad. El naranja no significa que es un comportamiento intermedio, sino que, acá dice, ante la presencia de razas violentas puede comportarse como susceptible, y esto es importante. Sobre todo en rollo y amarilla. Cuando hablamos del punto amarillo, hablamos de materiales que, ante la presencia de razas, vamos a decir groseramente, no warrior, se comporta como resistente. Cuando aparece, si aparece la warrior, se comporta como susceptible. Pero tenemos que tomarlas como susceptibles. Desde el punto de vista del monitoreo, eso tenemos que tomarlo como susceptibles. No podemos dejar de mirarlos como si fueran susceptibles, porque eso nos va a ayudar al tema de manejo. Por lo tanto, miren cada uno acá, cuál es el material que sembró, y de acuerdo a ese momento vas a ver el comportamiento del material. Tengan en cuenta a partir de ahora que no hay otra opción que el control químico, tengan en cuenta el tema de manejo de la logística, de todo el tema de la aplicación, del pulverizador, de tener el fungicida disponible cuanto antes, a veces retrasarse mucho desde que identifico el lote hasta que consigue el fungicida, aplico, se corre muchos días, y eso hace que la aplicación sea más tardía de lo aconsejable. Verán cuáles son los materiales susceptibles, verán que los rojos son, ya cuando los siembran normalmente tiene que calcular el químico del fungicida de cabeza, los materiales absolutamente verdes, en general se han comportado un bien durante más de un año, en la mayoría, en general podemos decirnos que si tenemos que monitorear, sobre todo los colegas que hacen, muchas veces monitorean o revisan muchos lotes y hace muchos kilómetros se les complica un poco más el tema logístico, el tema del manejo del monitoreo, esto nos sirve también para decir bueno, yo voy a servir algo resistente, que es verde, todo verde, bueno, ahí se lo puedo ver cada 15 días, poder concentrar más en los susceptibles, que ya sé que son susceptibles, y poder manejarme de esa forma, eso puede ayudar un poco al monitoreo. El monitoreo, revisar lotes teniendo en cuenta el comportamiento de la enfermedad, lo que acabamos decir, tener muy en cuenta ese cuadro, intensificar los cultivos susceptibles y potenciar sus susceptibles a las razas lo que sea en toda la ranja, lo que comentaba anteriormente, habrá mucho el ojo en esos materiales, principalmente. El tema de ingreso a los lotes, esta enfermedad a diferencia de las otras, lo que tiene una característica particular es que aparece manchones a diferencia de rollo a la hoja que normalmente la veíamos un poco más destruida en el lote, si bien tenía sobre todo siempre sobre el alambrado, en la zona de mayor fertilidad siempre tenemos mayor la presión más temprana o más facilmente observable por nivel de nutrición del lote, de los trigos contra el alambre, pero realmente era más uniforme lo que es rollo a la hoja. Lo rollo amarilla, el problema que tenemos es que aparece manchones y muchas veces si hacemos una revisada rápida vemos que en una cabecera tiene un manchón, si no tenemos nada y justo en la otra punta estaba el manchón y cuando tenemos manchón en material susceptible significa que en pocos días tenemos como el lote que mostré anteriormente la roya media distribuida parejo en el lote. Eso es muy importante, si es material susceptible tengan en cuenta que los manchones es casi el momento de empezar a aplicar. Si hablamos de nivel de incidencia podemos hablar de un nivel de incidencia de 10% hasta 20% 30% si yo lo veo hoy mañana lo aplico 30% Si no manejémonos con incidencias más bajas que nos permitan decir bueno mañana conseguir fungicida no conseguir la polarizadora o lo que sea cuanto más se me complejiza la aplicación de fungicida tendría que cortar los niveles de incidencia y si es un cultivar susceptible y ya tengo manchones ya nos veremos más no mida una incidencia nada porque al pocos días vamos a tener lote parejo de roya Bueno eso es roya amarilla el manejo como menos lo que el problema grande que tiene la roya amarilla es que aparece todos tempranos hablamos de la parte de control actualmente tenemos la disponibilidad de curasemillas que nos dan residualidad aproximadamente 45 días eso lo evalué en invernáculo y funciona bastante bien algunas fungicidas que no dan que 45 días desde emergencia no evita las infecciones de roya sobre todo eso se da cuando aparecen infecciones muy tempranas en algunos casos como este año nos favorece que lo que hace es patear un poquito la plata para adelante la infección se va a dar en un estadio un poquito más avanzado y otra característica particular es que como aparece temprano no tenemos todas las hojas expuestas si aparece como ahora que están apoyando vemos que las hojas superiores todavía no están expuestas y los fungicidas solamente cubren o protegen las hojas sobre las cuales se aplica las hojas nuevas no por lo tanto si nosotros aplicamos en estadios como a partir de ahora puede ser que a los 25 días tengamos reinfecciones y las condiciones climáticas son favorables por lo tanto lo que es recomendable es usar triazole y mastovirulinas en esos estadios no utilizar tal vez la mezcla con carboxamidas que son si bien son mejores en cuanto a la residualidad que aportan lo que hace más complejo es la inexistencia de hojas superiores por lo tanto en esta zona recomendamos triazole y mastovirulinas y a partir de Z39 en adelante ya podemos empezar a utilizar mezcla con carboxamidas que son que aplica aportan una residualidad mucho más prolongada eso es más o menos el manejo tengan en cuenta esto el año 2017 en la zona realizamos hasta 3 aplicaciones el tema es llegar a Z39 en buenas condiciones de cultivo y ahí sí se amerita realizar una aplicación con un producto que nos dé mayor residualidad y que no tengamos que volver a aplicar más adelante hasta ahora las condiciones vienen muy favorables para la enfermedad años favorables para la enfermedad son años favorables para el cultivo también así que hay que tratar de tomarse todos los recaudos para proteger al cultivo eso más o menos vamos ahora roya ya está hablado lo charlamos si quieren después y vamos a hacer unos toques a nivel local esto básicamente porque estas son las consultas que tenemos siempre sobre mancha amarilla mancha amarilla ustedes sabrán que la enfermedad tal vez después de roya amarilla puede ser la enfermedad más frecuente sumada a pietín en la zona la mancha amarilla es normalmente nosotros realizamos bastante lotes trigo sobre trigo y eso es condición más que favorable para la mancha pero siempre es la más complicada de manejar porque son lotes de bajo potencial de rendimiento normalmente lo más chacreados es una enfermedad que se adapta a esas condiciones los lotes más empobrecidos o con más niveles bajos de materia orgánica de nitrógeno son de la enfermedad se manifiesta de una forma más importante y eso hace que a veces la simple decisión de control es la que está dando vuelta haciendo números y viendo la hacerlo o no y siempre las consultas son tardes son a partir de 7 a 49 cuando el cultivo está muy avanzado y esta enfermedad realmente para un buen control hay que hacer mínimo de aplicaciones y una entrarla bastante temprana bueno pero siempre las condiciones que comentaba siempre duda hace duda al productor o al asesor en cuanto al abuso de los fungicidas para el control esta es una aplicación Z49 ya teníamos en bandera menos 3 30% de severidad la hoja bandera tenemos todavía menos pero bandera 30% bandera menos 3 y abajo estaba bastante bastante buena severidad importante para decir sin hojas casi bueno y apuntamos diferentes productos desde mezclas con carboxamida tenemos triazoles solo mezclas con estrolina más triazoles pero sin embargo vemos los controles fueron buenos en algunos casos pero si vamos a rendimiento vemos que realmente las diferencias son muy bajas en los mejores casos fueron 200 300 kilos cuando jugamos a niveles muy jugados así vemos que realmente las diferencias de rendimiento son bajas esto dado por potencia de rendimiento del lote es un ensayo a nivel del lote dio mucho menos que esto pero en general lo que vemos que la respuesta en una aplicación tardía que es algo algo sabido pero bueno en mancha amarilla hay que marcarlo porque es una consulta clásica no da una respuesta esto es esta 49 le explico para algunos que no la tienen muy claro se ha olvidado es cuando ya empiezan a aparecer las aristas a través de la vaina de la hoja bandera esto otro ensayo similar pero potencia en rendimiento menor todavía que el anterior vemos que el testigo dio 3800 y vemos exactamente lo mismo los controles fueron buenos en muchos casos no en todos pero vemos que en general el rendimiento no se comportó en relación al control principalmente por los niveles que tenía bandera menos 54 bandera menos 2 estaba afectada tengan en cuenta eso porque normalmente es la consulta que tenemos para controlar mancha amarilla normalmente necesitamos una aplicación en encañazón cuando la enfermedad empieza a aparecer ya tuve consultas en estos momentos en estos días de algunas manchitas que aparecen normalmente cuando empieza a encañar ya más toda la primavera ya empiezan a aparecer más eso es un momento de aplicación y la segunda aplicación es ya en estado más avanzado ya a partir de hoja bandera en la segunda con monitoreo normalmente el 15% 20% de incidencia en esos momentos ya implica un control pero recuerden si ya se cultiva o se fue en un lote de bajo rendimiento donde te bajo aporta de insumos y tiene mucha mancha amarilla y llegamos a este estadio yo diría que más o menos no hagamos nada esa es otra conclusión parcial de lo que es mancha amarilla y este es un ensayito muy rápido porque el año pasado no pudimos hacer más ensayos pero ver estos son todos puse la mayoría son todos con productos que tenían carboxamidas contra un testigo de tebuconazole si bien la enfermedad no llegó muy arriba pero vemos que en general las carboxamidas funcionan mucho mejor que los que son mezclas más tradicionales que usábamos anteriormente tengan en cuenta eso cuando si decidimos su manejo bueno creo que por ahí tenemos todo la idea era más o menos hacer un enfoque un poco más regional de lo que es enfermedad de trigo espero haber aportado algo y cualquier cosa lo consultan y lo charlamos ahora con las preguntas Nelson bueno habilitamos entonces el espacio para preguntas vamos a usar la modalidad entonces es el que quiera hacerlo en forma vía micrófono que abra su micrófono y haga la pregunta tratemos de respetarnos los turnos y el que no lo escriba por chat yo lo voy a ir leyendo en la medida que van surgiendo Pablo si buen día Pedro Pedro bueno Pedro una pregunta la semana pasada estuve recorriendo algunos lotes de trigo y triticales que estaban apenas en macollaje o sea iniciando macollaje y la hoja inferior la que está contra la primera que está contra el suelo bastante afectada con roya amarilla la duda que yo tengo en esos casos es la urgencia que tengo que tener para realizar la aplicación porque más de la mitad del producto la estoy tirando en el suelo digamos ¿no? Sí esa era la consulta clásica cuando arranca temprano ¿y vos cómo lo veías? ¿todas las hojas estaban iguales? No no ¿banchones? una barra dos hojas y la hoja que estaba afectada estaba afectada completa digamos ¿y qué cultivar era? disculpa o se lo dijiste mejor cuando lo agarré Sí trigos el triticale era espinillo y el trigo es destello destello sí espinillo es muy susceptible yo te diría que es más la gente ese es lo de mejoramiento de Marco Juárez de Inta es un material que después de la aparición de esas razas pasó a ser susceptible yo diría y lo están reemplazando por otros yo diría que lo reemplaces pero la si esa es la duda para mí digamos si llegas al nivel del 20% tenés que aplicar igual porque eso se te va a subir a las razas superiores es un problema esto es un problema de una enfermedad que aparece en tantos tempranos y que vos lo que estás haciendo en el lote es tener gran cantidad de inóculo que ese inóculo si no lo parás se te va va a ir subiendo de hojas superiores y tarde temprano vas a tener que hacer una aplicación y condiciones mucho de cultivo más debilitado con menos área foliar yo diría que esperes hasta 30% de incidencia y aplícalo aplícale algo para pararlo si no se te va a complicar más es un problema que tenemos en el caso de estello es un material que lo afecta más la raza está más complicada pero muchas veces tal vez no expliqué esto pero va a ser más complejo todavía porque hay cultivadores que tienen resistencia a veces un poco más en planta adulta y vos vas a ver en estado vegetativo que tienen roya y después a medida que pasa el estado reproductivo hay genes de resistencia desactiva eso nos ayuda que muchas veces con una aplicación o dos una vez que pasa tardos productivos se acomoda y no llegamos a niveles de nueva aplicación el estello tiene un comportamiento puede ser parecido a eso pero yo diría que a pesar aunque duela pero va a ser que hay que hacer una aplicación Pablo no hay muchas opciones sí de Susana Paredes ¿cómo se comporta la K315? y tengo otras preguntas más bueno en la K315 fue mi sembrado acá en la zona el 315 era de no es el peor vas a ver que tiene hermano roya amarilla pero tal vez con una aplicación podés manejarlo yo me acuerdo en un año aparecieron en el 2017 apareció casi parejo en la zona nuestra el 360 315 y el 360 y el 3 los 3 de Atom falta uno y si comparado con el 360 tiene un comportamiento mucho mejor pero sin embargo puede llegar a llevarse a una aplicación en algunos casos depende del año puede llegar a zafar pero en general es un comportamiento intermedio digamos yo lo he visto muy afectado en otros ambientes pero en la zona nuestra no mucho pero teniendo en cuenta como viene la mano yo diría mínimamente una aplicación habría que hacer para no competir con los compañeros que por ahí quieren hacer la pregunta te hago dos preguntitas que tengo pendientes en el chat y después dejamos a los muchachos que quieran hacer la pregunta en forma oral te hago las dos y no te acordás de la segunda te la repito la primera es bueno te agradece Nicolás Escándolo y te pregunta ¿qué escala recomendás para medir severidad en rollas y manchas porque hay varias escalas dando vuelta y la segunda es en cuanto a roya amarilla si hay alguna alternativa de control biológico bueno el tema de escalas digamos escalas supongo que ser para ensayos más puntuales supongo en el caso de manchas nuevamente se utiliza la SADIC-PRESCOT modificada que es una escala de doble dígito no escala de doble dígito que es la más utilizada para evaluar manchas y roya es superficie afectada de severidad de escala modificada de CO que es la clásica que se utiliza en rollas y en manchas la doble dígito doble dígito es la que utilizamos nosotros para evaluar materiales a campo y algunos ensayos también pero en general se utilizan esas dos hola hola ¿me escuchan? sí Pablo perdón ¿alguna alternativa de control biológico para rollas amarillas? mira no yo no he evaluado no sé si alguien ha utilizado un ensayo de una empresa española era un producto que estaban experimentando que no era absolutamente no era biológico pero no era de de otro tipo pero bueno no yo no conozco por lo menos no sé si alguien de la audiencia sabe pero yo no ok dejamos abierto entonces para las preguntas por micrófono si no hay preguntas voy haciendo otra que surgió de José ¿qué estrategia recomendás para el manejo de mancha amarilla en lotes con muchos años de fina a fina más que nada referido a estadios de aplicación y producto recomendado sí ahí hablaba eso justamente es el problema normalmente yo como producto digamos de arquivas técnicas tenemos tenemos todas digamos hay productos que andan bien si bien es la enfermedad más complicada de controlar dentro de las foliares en la zona nuestra es el problema es ese que normalmente los lotes no son los no son los mejores lotes o los mejores potenciales de rendimiento pero normalmente es monitoreable cuando normalmente la encañazón cuando empieza a subir hacer una buena aplicación el tema es que el costo es mayor utilizar un buen producto una mezcla de esterulinas con triazoles muy buena o de digamos de buena calidad de buen comportamiento de buen control o directamente una carboxamida que las que mostré algunas que mostré ahí anduera bastante bien y después monitorear y esperar si hay hacia la época de picazón aproximadamente o antes entrar nuevamente con con otro producto de miotipo es más costoso pero muchas veces es la única forma de controlarla ustedes verán a diferencia de roya ustedes aplican roya amarilla y al pocos días ya no ven espurulación ven la hoja verde mancha amarilla a veces como que usted lo mira diciendo esto no controló normalmente si controla pero el tema es parar la enfermedad y que no evolucione pero generalmente el manejo se hace de ese tipo que mucho contrasta con el tema de contenencia de los lotes los mejores lotes no son los mejores lotes justamente para invertir eso en fungicidas pero bueno la alternativa es una vez que ya seguimos hacer trigo sobre trigo y viendo las condiciones la alternativa técnica y es esa bien bueno esperamos un ratito que surja alguna pregunta Pablo bueno esperamos mientras tanto no sé si querés hacer algún comentario yo quería hacer una ahí está María Clara Busquets ¿qué tal Pablo? hola ¿qué tal? en cebada mancha amarilla podemos tener ahora también? no 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 es una enfermedad específica de trigo solo en trigo con trigo y comenté ahí triticales algunos candiales no en cebada podemos tener ya tengo algunos datos de mancha en red un dato de escaldadura que tengo que verlo a ver si es así pero normalmente en esta época lo que tenemos son manchas las clásicas de cebada que tenemos el problema principal en cebada son las manchas en general tenemos mancha en red mancha borrosa tenemos muchos porios no sé de escaldadura pero no roya amarilla no roya mancha amarilla te dije ah mancha no tampoco no tampoco perfecto gracias Juan Cruz muy bien la pregunta no es de trigo así que a ver estoy viendo remularia y algunas manchas envicias no opinas al respecto no en el trigo me mataste con vicias si en vicias realmente no tengo mucha experiencia me han comentado también por oviruela yo diría que la tal vez la gente ha trabajado un poco más eso la gente es casubi que ha trabajado con vicias en un momento se recomendaba utilizar alguna mezcla de los tubulinas trasoles para controlarla pero no tengo experiencia personal no puedo decir exactamente si la controla pero la gente es casubi podría bien chequearla alguien creo que han trabajado en algún momento con algún control hola hola Ana ¿cómo estás? ¿cómo estás Pablo? te mando un saludo grande bueno muchas gracias muy buena la charla y te quería consultar sobre los umbrales de aplicación ¿qué opinión tenés al respecto? y si tenés alguno en general hay en cuanto a las enfermedades que mencionaste y más que nada en cuanto a roya amarilla que viste que hay algunos que dicen las ves y aplicás otros que tenés que esperar ah ¿qué opinión al respecto? claro sí es un momento que lo viste que estuve comentando anteriormente cuando una vez que ya sabes viste el cuadro ese una vez que ya sabes el comportamiento del material que es insusceptible no va a cambiar va a ser susceptible la raza que está dando vueltas son las mismas hay dos opciones digamos si es un embrado susceptible vos tenés que calcularle que va a tener que aplicar la fungicida así que no podemos tratar de esquivarle en ese sentido cuando tenemos supongamos un algarrobo ejemplo clásico algarrobo tenemos manchones ya los famosos manchones o rodales que dicen también se les dice ya estamos con la enfermedad dentro del lote lo que estamos viendo es eso esa manifestación pero estamos viendo no se ve pero en las hojas del resto de cultivos ya están muchas veces infectados ya que todavía no apareció el síntoma estamos dentro de esos 14 días de incubación a los pocos días ya vamos a tener digamos el control en ese sentido es para no solamente para controlar el manchón sino que las las plantas que ya están infectadas y todavía no tienen síntomas no lo manifiestan no generen esporas y dañen la hoja básicamente es eso los umbrales te digo yo como te decía medida de la incidencia es muy complicado yo he hecho controles con 30% muy buenos pero 30% es 30% y aplico en el momento casi o al máximo del otro día te podés estirar pero si sabes que es un material susceptible y ya tenés manchones si haces una cuenta estarías en el 10% o una cosa así y no dudes hay que aplicar ese es el manejo ¿por qué? porque ya lo hemos visto que es muy agresiva que a los pocos días ya tenemos distribuido la enfermedad en el lote y hay que manejarse para eso un poco más de criterio común y no tanto con números porque es el tema es básicamente conocer el material que sembramos si es un material susceptible donde vamos a tener problemas una vez tenemos manchones es el momento de realizar las aplicaciones nosotros lo hemos visto acá en varios años en los años 17 fue terrible la cantidad de roya que tuvimos la cantidad de aplicaciones que se le hizo bueno eso nos pudimos aprender varias cosas en esos años y una es eso si se vendió un material susceptible que sabemos que es susceptible a la aparición de los manchones ya casi no tendríamos que dudar en realizar la aplicación del fungicida y si te escuché muchas gracias hasta luego más preguntas Pablo hola sí ¿quién? Susana Paredes ah Susana ¿cómo estás? siempre el productor cuando aplica igual a los 14 días él tiene que volver a revisar a controlar ¿no? era un poco sí normalmente si va a los pocos días va a ver que no como que no hay no es como un insecto que viste que lo es muerto el bicho sino que a los 10 días la confirmación de buen control es que a los 10 días más o menos ya va a ver que no hay espurulación si el control fue bueno normalmente la necrosis de la hoja la que tuvo va a quedar porque eso queda pero por lo menos no va a tener espurulación o sea va a tener pasar el dedo y no va a sacar esporas va a quedar el tejido verde lo que nos ha afectado y después va a haber estrías donde estuvo las esporas ahí de rollo amarillo a partir de los 15 18 yo diría que 20 días si hay muy buenas condiciones pues ya empezaste a tener infecciones nuevamente hay que chequear yo he visto hasta 20 25 depende mucho de las condiciones las noches de rocío que haya allá durante esos días y bueno eso básicamente es el monitoreo pero el monitoreo una vez se aplica sí yo diría que a partir de los 15 días ya empezara a mirarlo muchas gracias no de nada bueno cualquier cosa me avisan me escriben a mí y consultan no tengan no tengo problema en contestarlas bueno actualmente lo manejamos mucho con correo con whatsapp así que no tengan problema mandarlo que yo sí puedo contestar si es buena la foto y la información que acompañan es buena normalmente alcanza no siempre pero pero bueno lo podemos manejar así para tener un poco una relación más más estrecha y poder tomar mejores decisiones bueno gente muchísimas gracias Pablo a todos ustedes gracias también recordamos que esta videoconferencia fue grabada por lo tanto como muestra la placa si ustedes buscan intamordenave van a acceder a toda la lista de reproducción de los videos que se iniciaron en el mes de a principios de junio y esta por supuesto que también va a estar disponible en unos pocos en unas pocas horas o en unos pocos minutos tal vez queremos agradecerles su presencia y quedamos a disposición en intamordenave para los que puedan adquirir la próxima videoconferencia en la semana que viene extraoficialmente ya les estoy informando que la charla va a estar a cargo de Fabián Marini sobre el tema teledetección y aplicaciones en el sudeste de la provincia de Buenos Aires así que agradeciéndoles a todos la presencia nos despedimos muy atentamente que tengan un hermoso día y un mejor fin de semana chao gracias abrazo a todos a todos a todos a todos siguen